Hola de nuevo, vamos a hablar en esta clase sobre dos tipos de magnitudes que nos vamos a encontrar en esta asignatura y vamos, espero que os recuerde por algunas operaciones básicas relacionadas con un tipo de magnitudes que son las llamadas magnitudes vectoriales. En este curso nos vamos a encontrar unas magnitudes que vienen caracterizadas únicamente por el valor de un escalar. Por ejemplo, si tengo que medir un tiempo, esto vale 20 segundos o 10 microsegundos o 500 años. Es una magnitud que dando su valor numérico viene completamente determinada. Esas son lo que se llama magnitudes escalares. Porque su valor viene dado por un único, perdón, valor numérico. Magnitudes escalares. Magnitudes escalares son, por ejemplo, el tiempo es una masa, es una carga, etcétera, etcétera, etcétera. Son magnitudes escalares. magnitudes escalares. No obstante, en esta asignatura nos vamos a encontrar unas magnitudes un poco más complicadas que se denominan magnitudes espectoriales. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy aquí y me desplazo un metro. Por ejemplo, me muevo y me muevo un metro más o menos. Me he movido para acá. Este ha sido mi desplazamiento. Pero yo también podía haber movido un metro no para allá, sino podía haber movido un metro para acá. Y no es lo mismo. El desplazamiento, aunque valga un metro en las dos situaciones, no es lo mismo que que yo me mueva para la derecha, que me mueva para la izquierda. Tengo que decir para dónde me muevo. El desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Qué significa magnitud vectorial? Que el valor de esa cantidad, de esa magnitud, viene caracterizado por un escalar, el metro que me he movido, pero también por una dirección me he movido para acá. Podría haber movido para arriba. Para arriba era un poco complicado, pero teóricamente podría moverme o moverme para adelante. Tengo que decir en qué dirección me muevo y en qué sentido. Por ejemplo, me muevo en esta dirección y me muevo hacia la derecha o me muevo hacia la izquierda. Esas magnitudes se llaman magnitudes vectoriales. Una magnitud que hay que decir cuánto vale, qué dirección y qué sentido. Y en esta asignatura nos vamos a encontrar muchísimas magnitudes vectoriales. Por ejemplo, una magnitud vectorial es una velocidad. No es lo mismo que un objeto se mueva para allá, que se mueva para allá, que se mueva para allá, que se mueva para allá. Una magnitud vectorial también es la aceleración. Una magnitud vectorial es la fuerza. Una magnitud vectorial es el campo eléctrico. Una magnitud vectorial es el campo magnético. Una magnitud vectorial es la cantidad de movimiento. Una magnitud vectorial es el momento angular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos en esta clase, lo que voy a recordar, algunas ideas sobre operaciones básicas con vectores, porque es que no nos vamos a encontrar. Cuando empecemos el movimiento, empecemos a hablar de campos, tenemos vectores y tenemos que trabajar con ellos. Yo espero también que la mayor parte de las ideas que exponga hoy, pues sean de todo conocida. Y esto sea simplemente un pequeño repaso. Y sobre todo con el fin de unificar notación. Bueno, si tenemos una magnitud vectorial, por ejemplo, si tenemos una magnitud, perdón, una magnitud escalar, yo puedo decir A igual a lo que sea o B igual a lo que sea. Pero una magnitud vectorial tenemos que decir cuánto vale, dirección y sentido. A la hora de escribir una magnitud que sea vectorial, para distinguirlo del caso escalar, yo voy a escribirlo utilizando una flechita. Cuando a una, simbólicamente, cuando a una magnitud, al valor de una magnitud, ahora, una magnitud, le pongo la flechita arriba, indica que es vectorial. En los libros de texto, normalmente las magnitudes vectoriales se representan con letras de grilla. Aquí la pizarra es imposible, porque entonces no había forma de distinguir cuándo estaba hablando de escalares y cuándo estaba hablando de vectoriales. Y, por lo tanto, voy a utilizar esta notación que también se la puede encontrar en muchos textos. A sería una magnitud vectorial. Esta magnitud vectorial tiene un módulo, una dirección y un sentido. Yo creo que está claro. Bien, si tenemos que hablar del módulo de un vector, vamos a llamar ya vectores, yo voy a denotarlo de esta manera. Para mí, a la hora de escribir el módulo de un vector, voy a escribir de esta manera. Esto es un escalar. No confundáis esto con esto. Esto es el módulo del vector. Tendré una dirección que tendré que darla de alguna manera, la dirección de una recta, de alguna manera tendré que expresarla, dibujarla o bien utilizar la geometría analítica para escribir las ecuaciones de la recta, y un sentido. Tendré que decir si va para un lado o para otro de alguna manera. Gráficamente, a la hora de dibujar una magnitud vectorial, lo que voy a representarla es de la siguiente manera. Voy a utilizar una flechita cuya longitud va a ser proporcional al módulo de esa magnitud vectorial. La dirección, pues voy a intentar representar ese esquema de la dirección que realmente tiene la magnitud que estoy representando, y el sentido viene indicado por la flecha. Por ejemplo, en este caso, el sentido sería para allá. Si fuera al revés, pues tendríamos que poner el sentido para acá. Esta es la forma de representar una magnitud vectorial. Esto es una representación. La magnitud vectorial será la que sea. Esto es una forma de representarla. Podemos pensar, por ejemplo, que esto es una fuerza actuando sobre una partícula. O la cantidad de movimiento de esa partícula. O el valor del campo eléctrico en ese punto. O el valor de un campo magnético en ese punto. Podemos pensar en ello, si queremos fijar un poco la idea. Repito, es importante tener claro la rotación, módulo, selección y sentido, y lo pintamos, lo dibujamos de esta manera. Mucho cuidado, porque un fallo muy frecuente es cuando empezamos a trabajar con ciertos problemas, puede empezar una magnitud que vectorial, y de pronto, en un momento dado, a la hora de escribir, de ese desarrollo, la flechita se olvida. Bien, mucho cuidado, que F no es F. Esto es un disparate. Esto es un vector que tengo que escalar. Que a nadie se le olvide poner la flechita a los vectores y que nadie le ponga a escalar una flechita. Son cosas distintas. Es como comparar tiempos con masas. Son magnitudes distintas. El módulo de un vector si es muy jala.